Impresionante, enorme, tocando metálica en una guitarra de 18 cuerdas. Video de base videos. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente patera con 50 inmigrantes desembarca en una playa española. Una patera con unos 50 inmigrantes a bordo desembarcó el pasado 26 de agosto en la playa española de La Barrosa, Chiclana de la Frontera, Cádiz. La Diputación de Cádiz ha confirmado que, de los 50 inmigrantes, 10 eran menores de edad. Busvideos Loro Confuso intenta comerse la manzana de la pantalla de este laptop. Busvideos Cuidado V11. Esta joven baila mejor que tu Busvideos Uncancelar 00026. Configuración desactivado HDHQS de lo impresionante, enorme, tocando metálica en una guitarra de 18 cuerdas se reproducirá después de este anuncio. Busvideos 03. Impresionante, enorme, tocando metálica en una guitarra de 18 cuerdas. Impresionante, enorme, tocando metálica en una guitarra de 18 cuerdas. Busvideos ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Patera con 50 inmigrantes desembarca en una playa española. Busvideos 044. Loro Confuso intenta comerse la manzana de la pantalla de este laptop. Busvideos 027. Cuidado V11. Esta joven baila mejor que tu Busvideos 059. Este perrito cree que puede volar. Busvideos 024. Solo este niño puede caerse de un tobogán de esta forma. Busvideos 019. Madre descubre el sexo de su bebé a través de un clip de voz de su papá fallecido. Busvideos 043. Oh Dios mío, se saca los ojos de las cuencas como si nada. Busvideos 046. Gatito de feco encima de la camiseta de esta niña. Busvideos 023. Focas barbudas duermen la siesta en grupo. Busvideos 023. ¿Alguna vez has visto a un león estornudando? Busvideos 035. Kayak rodeado por orcas en un archipiélago de Noruega. Busvideos 1-8. Tornado en Ontario. Busvideos 041. Increíble. Una carrera de bebés en Hawái. Busvideos 1-1. El amor de los niños por los perros no tiene límites. Busvideos 030. Devuelven al mar una orca encallada en la playa. Busvideos 1-31. Así no impresionas a nadie. Busvideos 021. Siguiente a lo largo de esta semana metálica ha dado unos cuantos anuncios que sin duda emocionarán a los seguidores más aferrados del icónico cuarteto de Transmetal. La primera de ellas es una nueva línea de relojes en colaboración con Nixon y la segunda es el lanzamiento de su propia marca de whisky americano, Blackenet. Los relojes saldrán a la venta el próximo 5 de septiembre y el precio de los modelos va de los 125 dólares a los 750 dólares dólares norteamericanos. Mientras tanto, las botellas alcohólicas empezarán a distribuirse la primera semana del mismo mes. No se ha confirmado precio por pieza. Nixon X Metallica. La compañía relojera fundada a mediados de los años 90 en el sur de California que se ha especializado en creaciones basadas en marcas pertenecientes a productoras audiovisuales, como Disney o Warner Brothers, acaba de anunciar su primera colaboración musical de la mano de Metallica, con la cual celebrarán a su creciente discografía. A través de la página web de la banda liderada por James E. Fiel Dilarz Ulrich, Metallica dio a conocer los nueve diseños que juegan con motivos correspondientes a un buen puñado de sus discos y canciones más célebres. Los diseños incluyen reinterpretaciones del arte de Unjustice For All, Seek y Destroy, Black Album, Ride the Lightning, Kill Them All, Pussy Ad, Hardware, Master of Puppets y Sanitarium. Blackened, el whisky americano y lavanda dio a conocer su propia marca de whisky americano, una bebida que prepararon junto al ingeniero químico Dave Pickerel con una combinación única de alcoholes de todo Norteamérica. De acuerdo al comunicado de prensa este whisky es una combinación de sabores tan intensa como los sonidos de lavanda. Esta última frase toma un nuevo significado cuando se toma en cuenta que para su fermentación se utilizó, una señal de frecuencias muy bajas con la intención de que dentro de los barriles el líquido creara pequeñas olas que dieran paro a una interacción molecular que libera sabores y olores específicos de la mezcla. Pickerel se inspiró en el sonido para manipular a Louis K. mientras trabajaba como profesor de química en West Point. Más noticias en MS en el Black Album de Metallica cumple 25 años.